Bueno pues a Frankie López, aquí trayendo aquí al hermano, vamos a dar una vueltecita por el chilarejo y para todos ustedes que no han venido por estos rumbos, hay que checar qué show por acá yo sé que esto les va a traer nostalgia para muchos de ustedes que no han venido por acá por estos rumbos a ver vamos aquí adentro para que se recuerden del chamuco que aparecía aquí en el chilarejo vamos a ver si lo encontramos, a ver si no encontramos el chamuco igual que este mire vamos a ver acá a ver qué tantas historias ustedes tienen de venir aquí en este lugar, quiero oírlas aquí cuantos de ustedes recuerdan venirse y echarse una agüita, aventarse aquí miren que dicen según de ahí se va hasta San José según es la historia miren cómo se ve ahorita todo, todo levantado bueno hasta ahorita no hemos visto ningún chamuco además de mí pero miren aquí el chilarejo aquí en la cueva para todos ustedes a ver cuántas historias tienen que quieran compartir aquí miren aquí está el río, esta ya está la parte donde cruzan y ahorita pues ahorita está calmado el show, vamos a ver en unos días a ver si se llena más de agua vamos a ver aquí la cueva de la virgen para que vengan a visitarla ahora hay que cruzar a ver qué tan buena idea es esto, ahorita que trae agua no sé si traigo ganas aquí de mojarme a ver vamos a cruzar aquí el río a ver si, para que recuerden cuando andaban de chicos, cruzando ríos y valiéndoles hay que ver aquí el muchacho a ver si se, y con zapatos échele, a ver, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí wey al menos voy a ser yo eh un pozo mira vamos pa' acá arriba virgen maría rosa misericordia la cueva de la virgen maría rosa mística a ver, algunos de ustedes han venido a visitarla ya y que es la historia a ver si alguien me la pudiera platicar oh yeah oh hey wey hey wey chihuahamazo wow 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 decimos yeah a ver quién recuerda este laguito que se metieron aquí adentro en aquellos este en aquellos tiempos chidos ahorita ya no pero en aquellos tiempos que de historias ustedes saben tener a ver cómo nos va en estas fiestas de septiembre a ver si lo tenemos yo pienso que casi casi pienso van a ser los últimos años aquí en arandas en este lugar ya todo se está vendiendo y quién sabe si los nuevos dueños no empiezan a cerrar todo. aqui no 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 no